El día de hoy es el día oficial, el día oficial de la entrada del carnaval como se hace en todas las regiones. Ahí está la reina de la señora Crédita, la única policía de Piscobar Navarra, que está a estos medios echando dulces caramelo al público. La fotografía de la policía de Piscobar Navarra. La fotografía de la policía de Piscobar Navarra. La fotografía de la policía de Piscobar Navarra. ¡Cante! 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 ¡Cante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!